Me pongo la corbata, me duto los zapatos, me dejo la melena, no sé qué voy a hacer Un hippie de corriente, son violas de la valla, macán de Barrio Norte, o merca y qué sé yo Ah, ¿por qué habrá tanta rivalidad? Me pongo la corbata, camino por corriente, los hippies me convencen y no la uso más Me saco la corbata, camino por la valla, los piolas ya me miran, me quieren patotear Ah, ¿por qué habrá tanta rivalidad? Me dejo la melena, voy a tomar honor de las nenas de mamá, me miran como cuello Mis piolas persas, balcales y marcianos, todos me analizan, no sé qué voy a hacer Ah, ¿por qué habrá tanta rivalidad? Tanto como Londres, la China, Buenos Aires, todos somos gente en busca del amor Dejémonos de hippies, de piolas y bacanes, no vengan si vivimos rodeados de ansiedad Ah, ¿por qué habrá tanta rivalidad? 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 Gracias por ver el video.